Para que nos dejaron solos Relájate mientras se enrolo El speaker sonando y tú en coro Ese es el punto de todo, entiendes No la ves y te vienes Eso no se da todos los bienes Aprovechalo, que aquí estás tú Dale, apaga la luz, vale Quiero que brilles Posa, 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 flashes Que aquí estás tú, dale, apaga la luz, vale Quiero que brilles Posa, 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 flashes Gloria hablando claro que dura, se te ve la tela Tú tienes un pique de fashion, él con bandolera Tu joyería se ve fría como nevera Tú tienes un sagui bien cabrón cómodo allá afuera No se pregunte lo que se ve, sé que lo tienes suave Baby, qué es lo que tú dime, a ver Hoy quiero que te demore, dale, modelame Pa' ponerte a vibrar cuando te llame Tú sabes que las fotos se borran Pero no tu brillo Baby, tú estás rica, así de sencillo Las fotos se borran Pero no tu brillo Posa, 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 flashes Que aquí estás tú, dale, apaga la luz, vale Quiero que brilles Posa, 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 flashes No tengo la culpa Que no me tientes y no tenga cura Blanquito como este le puse y todo Chori, tú tienes lo que necesito Regálame aunque sea otro minutito Pa' aprovecharle y darte otra besito ¿Para qué nos dejaron solos? Relágate mientras se enrolo Y les pica el sonando y tú en coro Ese es el punto de todo ¿Entiendes? No la ves y te vienes Eso no se da todos los viernes Aprovechalo Que aquí estás tú, dale, apaga la luz, vale Quiero que brilles Posa, 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 flashes Que aquí estás tú, dale, apaga la luz, vale Quiero que brilles Posa, 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 flashes Yeah, 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 yeah Alex Rose Yeah, Alex Rose, Edwin Swaggy, Calcola Forever Me la dime, Alex Calcola Habla algo, dilo, yeah Alejandro Hermes JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Yeah, yeah, lo próximo Yeah, yeah, yeah No, 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 no Gracias por ver el video.